En el segundo violín, María Cecilia López, en la jarana Juan Diego López, en la quinta guapanquera Eduardo López. Hay que recordar que a continuación a quien presentamos durante muchos años, muchos años, vino de manera altruista, siempre apoyando a su querido Guadalupe. Cuentan con más de 30 años de trayectoria musical y han participado en diferentes festivales como la Guelaguetza de Oaxaca, el Festival Cervantino en Guanajuato, Festival Sondavento en Tabasco, y han representado a nuestra Sierra Gorda Querentana en los países de Cuba, Colombia, Estados Unidos, Norteamérica y Panamá. Señoras y señores, quedan con ustedes en este gran escenario, en la casa del guapanquero, Perfecto López y su tradición serrana. Yo lo voy a hacer notar. Yo lo voy a hacer notar, como el aire guapanquero, y porque antes de tocar, se me vino un aguacero. Yo lo voy a hacer notar. En el Guapanguarribeño, hay que llevar la medida ante la gente reunida para que se les quite el sueño. Voy demostrando mi empeño, en mi modo de probar, ustedes me han de escuchar, con la música ribeña, mi pelo desempeño, hoy lo quiero hacer gritar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy lo reitero, con un saludo primero, probando aliado la lucha, oye a la gente que escucha, se los digo y lo romperá. Música Toma y nunca pierde la guía, mucho menos se desvía, con el respeto primero. Al reloj es buen horero, hay que respetar los tiempos, ahora que estamos contentos, yo lo digo y lo reitero. Música Si acaso perdí la planta, es que estoy improvisando, por eso digo trabajando, si me ayuda mi garganta, mi talento se agiganta, aquí y en cualquier sendero. Música Con un gusto verdadero, pero respeto los tiempos, y aunque estamos contentos, se me vino un aguacero. Música 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 ¡Gracias!